Si tú hablas con un presidente y tú quieres hablar, te dice, mira, a tal hora yo puedo. Ah, no, mi agenda no me lo permite, presidente. Usted puede, él te va a decir, el presidente aquí soy yo, mi hermano. Si usted quiere, si yo es dominicano, te va a decir esto. Si a usted le da la gana, usted viene a la nueve que yo lo atiendo. Y si no, ruede. Ese es ya otro lenguaje fuera del presidente. El presidente no te lo va a decir en público, pero en secreto va a decir, ruede, mi hermano. ¿Por qué? Porque va a ver que tú no le das importancia al tiempo que él está sacando para ti. Entonces, usted se alinea a la agenda de Dios. Pero usted está aquí para estar en la agenda de Dios. Ya usted está en la agenda del Espíritu Santo. Sigo paro. Entonces, Diana, mi amor, yo miraba esto esta madrugada. Libre desde adentro. Es tanto que hablar de esto. Tú quieres transformar a alguien que está desordenado. Comienza a trabajar adentro. Hay personas, y concluyo, que nunca van a recibir un milagro. Que no van a ser libres. Porque su atadura no está afuera. Está adentro. Y no han rendido su vida. Y no han entregado esa área de su vida. Por ejemplo, la Biblia habla de la amargura. Y en Efesios 5.18, si mal no recuerdo, dice, o 30, 4.30. Dice, quítese de vosotros toda amargura. Y habla de las cosas que ofenden la presencia de Dios. Y una de ellas es la amargura. ¿Sigue o paro? ¿Sabe qué significa la amargura en griego? Dí conmigo, punzada. Punzada. Es cuando alguien esté en amargura. Es como algo que lo puya. ¿Sabe qué significa? Les voy a decir en griego. La palabra que dice Pablo amargura. Veneno. Hay un montón de personas alabando a Dios, pero envenenado. Y cuando tú estás envenenado, tú no puedes ser tú. Tú no puedes despertar. Tú no puedes. Porque hay gente que se envenenan. Mira, hay gente que se envenenan con personas por lo que dijeron. Y es mentira y nunca han visto a esa persona. ¿Quién me ha radicado? ¿Fulano? Ah, no, no, no. Me dijeron algo de él. Ya están envenenados. Ese hombre puede venir con toda la unción de los ángeles. Y ese envenenado no va a recibir nada. Porque ya está predispuesto en su mente. De que esa persona es mala cuando ni siquiera tiene prueba. El que tiene a raíz de amargura, tiene un corazón envenenado. Un espíritu envenenado. Y no puede entrar en contacto con la presencia de Dios que es la que libera. ¿Por qué? Porque el corazón tiene un veneno. La raíz de amargura. Él tuvo al dar raíz de amargura o rencor contra alguien que en el pasado te hizo algo. Y han pasado 70 años y todavía tú lo odias. Y tú quieres orar a Dios. ¿A qué Dios? ¿Por qué no te va a oír? Recuerda que la misericordia de Dios está acondicionada a la misericordia tuya con otro. ¿Sigo paro? Es decir que si tiene rencor. Si no ha perdonado a alguien. Y estás ayunando. Estás pasando hambre. Dime que está ayunando para rebajar. Pero no para acercarte a Dios. La raíz de amargura. La amargura echa en raíces. Y se clavan en el corazón. Y se quedan allí. Y la gente no puede ser libre. Por eso hoy el Señor está aquí para perdonar tus pecados. Porque Él va a comenzar a trabajar hoy mismo desde adentro. La amargura puede impedir. Hay pecados que impiden que la gracia de Dios te toque. Que el milagro de Dios te toque. Que la bendición de Dios te toque. ¿Por qué? La palabra de Dios revela y dice. Que Dios escondió su rostro del pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo pecaba deliberadamente. Y no pedía perdón. Y dice escondió su rostro de ello para no ser encontrado. Hay cosas, hay actitudes. Hay cosas en nuestro corazón. Que pueden estar evitando que tu cuerpo se ha sanado. Que tu vida sea diferente. Que tu matrimonio cambie. Sigo paro. Sigo paro. La amargura puede impedir que tú alcances la gracia de Dios. Y la gente con veneno. Llamémoslo amargura, veneno. Literalmente son una bomba de tiempo. Donde quiera que llegan. Contamina a quien se lo permite. Ellos van a beberse un café contigo. Pero no a beberse un café. Es hablar de todo el mundo. Menos de él. Y puede haber una conversación sana. Y ellos son tan maliciosos. Que buscan la vuelta de cómo meter ese veneno. Y termina tú hablando mal de alguien. Porque una venenosa te introdujo la conversación. Y si tú dices que para no hacerla quedar mal. Le sonríe. Ay si es verdad. Mi hermano. Esto es el de la cruz de Sia. Un predicador que ya murió. Que el chilmoso tiene un demonio en la lengua. Pero el que lo escucha tiene dos. En cada oreja tiene uno. Sigo paro. Yo no estoy aquí para que te sienta mal. Si siéntete mal de lo malo. Pero yo estoy aquí hoy. Para decirte que él te va a liberar. Desde adentro. Que tu vida va a cambiar. Desde adentro. Que es tiempo. Que esa raíz que tiene allí. Se arrancaba. Por tu disposición. Tu deseo. Tu rendición. Y la voluntad de Dios. Mira lo que dice. Mirad bien. No se hay que alguno deje de alcanzar. La gracia de Dios. Que brotando alguna raíz de amargura. Os estorbe. Y por ella muchos sean contaminados. Lo que había en este hombre. En su interior. Era un estorbo. Que impedía que él fuera sanado en su exterior. Y mira lo que dice. Quítese la amargura. No vayase que dejen de alcanzar. La gracia de Dios. Y esa amargura le estorbe. Para que ustedes sean bendecidos. La amargura te deja de alcanzar. La gracia de Dios. Te estorbe en tu vida espiritual. Y contamina a otro. Alguien diga aleluya. Así que en este día. Voy a hacer una oración. Para que tú te concientices tú mismo. Sea honesta contigo mismo. Sea honesto con usted mismo. Y se ponga la mano en el corazón. Ay pastor. Pero me van a ver. Es que aquí la gente. Lo que le falta es mano. Porque todos necesitamos poner la mano en el corazón. Y decirle a Dios. Arranca de raíz. Lo que a ti no te agrada. Arranca de raíz. Yo me dispongo. A entregarte hoy Dios. Lo que ha estorbado. Mi amasama. Mi vida espiritual. Hay alguien que diga. Hoy. Yo. Voy. A. Deligarme. De lo que me estorba. Sabe la gente buena. De Dios. Siéntese un minutito. Sabe los. Las personas. Con buen corazón. Bueno. Con buena intención. Que le quieren servir a Dios. Pero no pueden. Pasar a alguien. Desde que esa hermana llega. Yo me siento incómodo. Yo no la soporto. Oye. Que palabra diabólica es esa. Pero usted es cristiano. Usted es impío. Usted es brujo. Usted es satanista. ¿O qué? No pastor. Eso tiene que acabarse. Tú no puedes estar en una iglesia. Diciendo que tú. Que tú. Te caes mal. La que dirige el coro. Usted está endemoniado. Pastor. Pero yo soy cristiano. No. Usted está endemoniado. Mi hermano. La Biblia dice. Amándonos los unos a los otros. Soportándonos. Los unos a los otros. Sobrellevándonos.